Buenos días queridos estudiantes de séptimos años, espero que estén muy bien en sus hogares, cuidándose, es cierto, yo por mi parte también me encuentro cuidándome, bien de salud, sí, con harto ánimo y energía para trabajar hoy día con ustedes. Lo vamos a hacer de esta manera, como ustedes saben en las clases anteriores nosotros hemos venido trabajando la música clásica, pero de forma teórica, hemos pasado por la Edad Media, Renacimiento, Barroco y el Período Clásico, pero siempre indicando las características y escuchando algunos audios para poder reconocer sus características o formas más importantes. Hoy día vamos a trabajar la música, cierto, vamos a escuchar música clásica pero desde otra mirada, ya, lo vamos a hacer percutiendo ritmo, ya, vamos a comenzar entonces, vamos a hacer los siguientes movimientos, manos izquierda, ya, ok, y esto lo voy a repetir dos veces, ya, ese es el primer paso, ahora vamos a hacer el segundo, y es hacer lo mismo pero con la mano derecha, ya, lo hicimos con la mano izquierda, lo hicimos con la mano derecha, y ahora vamos a aumentar la complejidad y lo vamos a tratar de cambiar de mano, siguiendo los mismos patrones rítmicos, cierto, la misma estructura. Vamos a ver si lo puedo hacer, si lo puedo hacer yo, de más que lo pueden hacer ustedes, ya, así que vamos a probar. Se puede, se puede, cierto, probamos otro poquito. Típica estructura de una forma musical que es el vals, ya, uno de los exponentes más importantes, Jocan Strauss, así que cualquier vals que ustedes escuchen o busquen y apliquen esta estructura de viracalzar, ya, o algún vals clásico que ustedes puedan buscar por ahí en YouTube o que puedan tener en su casa. Vamos a probar mi teoría. El desafío es el siguiente, yo quiero que esta estructura ustedes la puedan tocar, pero siguiendo un vals. Ese es el desafío. ¿Probemos? Vamos a probar. Ese es el desafío, este guillo. Ese es un vals, ya, típico, y usted lo que tiene que hacer, en este caso, es acompañar. Ese es el desafío. Usted tiene que empezar a hacerlo lento. Corro, corro, voy. Corro, corro, voy. Corro, corro, voy. ¿Cierto? Ya. Entonces, anímense, y si alguno, yo creo que todos lo van a lograr, porque ahí todos los séptimos tienen muchas habilidades musicales, motoras, rítmicas, así que demás que lo puedan hacer, me lo envían a mi correo, ya, y me mandan un mensaje, profesora, yo acepté el desafío y pude hacerlo. Así que eso, ya, eso sería por esta semana, ojalá que disfruten la actividad y que la puedan hacer, ya, saludos, cuídense mucho.